En el que empieza aquí en la capital convergen los dueños de mascotas y quienes desean envenenar a los perros, por increíble que parezca. Ahora se busca que haya responsabilidad de los propietarios de las mascotas. Este es un interesante ejemplo de cómo un pequeño problema urbano de una zona refleja nuestros vicios como sociedad en general. La amenaza de que los perros sin correa serán exterminados con albóndigas envenenadas ha generado un debate intenso en la colonia condesa. A través de redes sociales, los promotores de la medida convocaron el pasado domingo a una reunión a todas aquellas personas que estuvieran en contra de los perros sueltos. Ahí se repartiría supuestamente el veneno para los caninos. Quienes acudieron fueron propietarios de perros indignados por lo que consideran una amenaza, así como un grupo defensor de animales que llamó a los propietarios a extremar los cuidados a sus mascotas. Queremos invitar a todo el público a que respete la ley de cultura cívica del Distrito Federal y salga a las calles y parques con sus perros portando una correa, ya que esto es seguridad de ellos, pueden morir atropellados, ahora también ya lo vimos envenenados, pueden robárselos. En el Parque México, los dueños de los animales afirman que recogen las heces que generan sus mascotas. Sin embargo, es posible encontrar con regularidad excremento de perro en los andadores y jardineras del parque. Varios rechazan obedecer el mandato de la Ley de Cultura Cívica del DF de llevar a sus perros con correa. Sí sabemos que por ley deben de traer correa, pero aquí siempre se ha usado que tu perro esté libre, porque en qué otro lado pueden correr, ¿no? No, no correa, porque este es un parque y pues es para que los perros lo usen. También hay propietarios que repudiaron las albóndigas de exterminio, pero anteponen los derechos de sus perros al reclamo de quienes en Internet aseguran que los animales sueltos pueden ser un riesgo. Los perros corren y juegan y el parque es para que los animales jueguen también. Que les molestan a sus niños, porque los perros les ladran a sus niños. Yo como vecina de la Condesa y viviendo enfrente del Parque México, a mí también me molesta mucho que vengan todos los niños. Y la correa no es garantía de nada. Si un perro es bravo con correa o sin correa, va a morder al niño que pase junto. La polémica ha generado la creación de una organización para invitar a los dueños a recoger las heces de sus mascotas, así como la visita del secretario de Salud capitalino Armando Agüet el pasado sábado, para recordarles llevar a sus mascotas con correa y recoger los excrementos, como indica la ley. Carlos Ibarra, Foro TV. Un asunto lleno de ángulos muy interesantes. ¿Cómo está eso de que un perro es igual si trae correa o no trae correa? Y eso que yo amo a los perros, pero no entiendo francamente esa postura. Todo se solucionaría quizá si establecieran en el parque una zona delimitada, como en otras ciudades del mundo. En fin, va a continuar el caso de los famosos perros del Parque México. ¡Gracias! ¡Gracias!